Del barrio para el barrio El chino González with my homeboy Sombra Que onda chino, sabos mexicanos on the track You already know homie Del barrio soy, sé que soy afortunado De seguir con vida después de lo que he pasado Drogas, peleas por el barrio Soy de México a la casa y estás surreado a más Del barrio soy, sé que soy afortunado De seguir con vida después de lo que he pasado Drogas, peleas por el barrio Soy de México a la casa y estás surreado a más rano Sigo así, en la pobreza del barrio En esta lucha, soy afortunado Todo lo que tengo, mucho me ha costado En esta vida, nada he regalado No estoy truncado, a pesar de los sueños Que no he realizado Tanta basura que traigo en mi cabeza Al igual de hambre y sed de grandeza Mira, sigo adelante, fuerte y constante Los chingadasos me han hecho más fuerte Sigo bien firme, no doy paso atrás Con el micro en la mano, allí voy a quedar Para bien o para mal Te guste o no, pues ya Dios dirá Por un trato el señor Soy hijo del maíz, refluyendo surcos En el barrio quedaré, aunque caiga de ruco Soy del barrio, soy, sé que soy afortunado De seguir con vida después de lo que he pasado Drogas y peleas por el barrio Soy de México, la casa y estás surre a Tamarrano La vida loca, no era fácil Fumando marihuana como los 90's Getting gun pointed right at your damn face In the end of real life This was a mistake Just because of the wrong color Who else can relate? Where is my residence? It's the Great Lakes Southwest, Detroit Extra 46 is where I stay So be careful when you come this way Creciendo vi muchas peleas en el barrio Mi raza se estaba matando por un paño Y esto pasó por muchos años Muchas familias estaban llorando Y no aguantarían un día mis zapatos Ask me who I am I'm from el pinche barrio I'm the one home in the hood I'm a Southwest mexicano I'm a Southwest mexicano I'm a Southwest mexicano Soy, sé que soy afortunado De seguir con vida después de lo que he pasado Drogas y peleas por el barrio Soy de México, la casa y estás surre a Tamarrano Soy, sé que soy afortunado De seguir con vida después de lo que he pasado Drogas y peleas por el barrio Soy de México, la casa y estás surre a Tamarrano Así es, Southwest mexicanos, suroeste de Detroit, que onda chino, chingo de paisanos. Un saludo para todos mis latinos, de este sobreviviente, arriba México. Southwest, Southwest, Southwest. Southwest, Southwest, Southwest.